Hace tiempo que no sé de ti Te fuiste y ya no quieres saber de mí Tengo recuerdos de tu dulce amor Recuerdos que me atrapan sin, sin compasión Una fiesta con mucho alcohol, un susurro en el oído Hay mucha gente, venga vámonos Recuerdos que me atrapan sin, sin compasión Ya no me queda nada que contarte Solamente quiero olvidarte Sí, porque no, no quiero tu mirada No, porque yo no quiero recordarla No, 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 y es que no, no quiero tu mirada No, porque yo no quiero recordarla Recordarla no Tu mirada desnuda mi cuerpo La música rompe la tensión Una culilla en el cenicero Recuerdos que me atrapan sin, sin compasión Sí, porque no, no quiero tu mirada No, porque yo no quiero recordarla No, 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 y es que no, no quiero tu mirada ¡No, no, y es que no, 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 y es que no, y es que no, y es que no quiero recordarla No, 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 y es que no, no Ya no me queda nada que contarte Solamente quiero olvidarte Ya no me queda nada que contarte Solamente quiero olvidarte Sí, porque no, no quiero tu mirada, no Porque yo no quiero recordarla, no, no, no Es que no, no quiero tu mirada, no Porque yo no quiero recordarla, recordarla, no No, 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 no No, 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 no